Miren amigos, aquí, buenos días, un día algo nublado. Cómo prepararse para el futuro. Miren, muy bonito acá, bien fresco, bien limpio. Todos vamos para ahí, así que no hay que tener miedo. Hay que hablar de eso, se llama el Glendis Forest Lawn. Miren nomás qué chulada de cementerio, eh. Hay que prepararnos para el futuro. Yo ya ando viendo aquí, a ver a dónde me voy a quedar. Miren, muy bonito todo como está aquí. Michael Jackson, por aquí. Hasta Michael Jackson está enterrado acá, en este Forest Lawn. Miren, qué bonito, ve. Así que no hay que tener miedo de hablar de la muerte, que en realidad pues es el futuro que todos llevamos. Cuando Dios nos llame. Así que, miren, vengan por acá. Los invito. Miren. 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 Gracias.